...que te volverán para siempre. Desde el cerro El Ventarrón con fe y devoción se puso en escena la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Es un ambiente muy agradable, muy bonito, aparte de que estamos recordando un momento que se vivió hace muchos años, lo que vivió Cristo en esos tiempos, recordar lo que sufrió por nosotros. En esta Semana Santa el mensaje de los participantes de este teatro es la reflexión y seguir los pasos de Jesús. Pues fíjate que como parte de familia tradicionalista me parece excelente, creo que cumplimos con la meta de brindarle ese mensaje a las personas que vienen a vernos y de que las personas se metan en la obra, de que lo sientan. Este es uno de los atractivos turísticos de Masaya que tiene mucho por recorrer. Más de 80 artistas que ya tienen muchos años representando esta Judea, ya este es el cuarto año que se realiza aquí en El Ventarrón. El Instituto Nicaragüense de Turismo en coordinación con la Alcaldía Municipal y los artistas de la Judea hemos estado promoviendo este tipo de actividades en medio de la estrategia de recreación sana para las familias ahorita durante el verano, que las familias puedan disfrutar de estos espacios. En Crónica TN8, Telma Benavides.